En la mitología griega es común encontrar seres sobrenaturales con cualidades fantásticas, poderes sobre humanos e historias increíbles, donde los dioses toman un papel fundamental en las narraciones y que, sin duda alguna, nos llenan de fascinación y misterio. El día de hoy, hablaremos sobre uno de estos seres, un dios del mar, hijo del poderoso y temible Poseidón, y cuyas características lo describen también como el temible dios. De ciertos seres en Libia, patrón de los marineros e incluso capaz de ayudar a quienes estén muriendo de sed, conduciéndolos hacia los cuerpos de agua más cercanos para ser salvados. Él es un dios del océano. Él es el hijo de Poseidón. Él mueve las aguas con su poderosa concha de mar. Y yo, yo soy, el documentalista. Y esto es, el poderoso Tritón. ¿Quieres saber qué hago durante mis ratos libres? Pues juego World of Warships, patrocinador oficial de este video. El juego de guerra naval más emocionante, con gráficos increíbles y horas de entretenimiento, llenas de acción y aventura. World of Warships es un juego en donde tus habilidades, inteligencia y audacia se pondrán a prueba de maneras épicas. Destruye barcos. Acaba con tus enemigos. Crea una estrategia y conviértete en el mejor jugador de los siete mares. World of Warships te da varios premios para que puedas disfrutar de jugar en tu casa sin sentir cómo pasan las horas. Juega con tus amigos y disfruta de un excelente juego. Puedes descargar World of Warships para PC totalmente gratis desde el link en la descripción de este video. Así es, totalmente gratis. Juega navegando increíbles barcos reales que existieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ametralla, quema barcos, lanza torpedos, penetra sus naves y realiza ataques sorpresa para demostrar quién es el mejor. Acaba con tus enemigos usando los veloces destructores. Defiéndete con los resistentes acorazados. Escabullete entre las aguas con habilidosos cruzadores. Y planifica tu próximo ataque desde un portaaviones capaz de atacar por donde sea. Hay más de 300 barcos con detalles impresionantes y realistas. Los efectos climáticos y personalización del juego te trasladarán de inmediato a un ambiente lleno de adrenalina y diversión. Pero eso no es todo. Descarga el juego gratis para PC con el link en la descripción e ingresa el código READY FOR BATTLE 2020 y recibe 700 doblones, un millón de créditos, 7 días de cuenta premium. El barco USS Charleston con camuflaje especial de USA. Y el barco premium japonés Ishizuchi. Próximamente el juego traerá submarinos y dentro de poco podrás usar cazadores invisibles para eliminar con sigilo a tus enemigos. Descarga el juego para PC con el link y el código de la descripción de este video. Triton fue representado en la pintura griega en forma de hombre con cola de pez. A veces con barba, a veces joven. En las esculturas griegas y los mosaicos se le daba a menudo una doble cola. Ya fuera de algún tipo de pez o de un delfín. Algunas veces también es representado con un par de cuernos, piel escamosa y teñida de verde, y ocasionalmente un par de patas delanteras de caballo. Era el hijo y heraldo de Poseidón y poseía los mismos poderes que su padre. Pero además, usaba una concha de mar a modo de trompeta para manipular el mar y los seres acuáticos. Una de las características principales de Triton es que se podía multiplicar a menudo en una multitud de espíritus marinos llamados Tritones, que se consideraban como demonios o espíritus satíricos del mar. Triton era muy poderoso, hijo de los dioses Poseidón y Anfitrite. Cuando hacía sonar su concha de caracol, era capaz de levantar o calmar el mar y asustar a los gigantes enemigos que pensaban que aquellos sonidos eran las llamadas de los animales salvajes que se acercaban desde el fondo marino. Como su antepasado Nereus, el anciano del mar, él, poseía el don de la profecía, llevaba un tridente y era tan rápido como un delfín. Es mencionado por el poeta épico Homero en la Odisea, por Hesíodo en su Teogonía, en la Argonáutica, la historia poética de los Argonautas de Apolonio y en la Eneida de Virgilio. Se dice que Tritón es el dueño de las profundidades del mar y que vive con su madre y su padre en una casa de oro. La familia de Tritón El padre de Tritón es Poseidón, uno de los doce dioses del panteón olímpico que se convirtieron en los dioses gobernantes después de la gigantomachia, la gran guerra con los gigantes. Su hermano Zeus había derrocado a su padre, Cronos. Los hermanos Hades, Zeus y Poseidón echaron a suertes el dominio. Zeus ganó el sorteo y se convirtió en el gobernante supremo de los dioses. Hades llegó a ser el gobernante del inframundo y Poseidón, el padre de Tritón, el señor de los mares. Poseidón se casó con Anfitrite, la mayor de las cincuenta hijas nereidas de Nereus. Ella era descendiente directa y nieta del primitivo titán Oceanus. Tuvieron tres hijos juntos, Ventisco, la diosa de las olas, Rodas, la homónima de la isla, y Tritón, el rey de las profundidades marinas. El señor de las profundidades marinas. Dado que Poseidón tuvo muchos otros hijos con diosas inmortales fuera de su matrimonio, Tritón también está emparentado con muchos medios hermanos. Uno cincuenta en total. Pero además el mismo Tritón es el legendario padre y líder de tres mil sirenas y tres mil tritones. Tritones, los tritones, son la contraparte de las sirenas. Eran seres sobrenaturales del mar que tenían forma medio humana, con la cola de un pez. Se creía que en aquella época habitaban en ambientes de agua salada y ocasionalmente salían a la tierra. Sabemos que hay muchas leyendas de sirenas. Se dice que tenían voces encantadoras, pero mortales, que se usaban para distraer a los marineros y llevarlos a accidentes mortales. En otras leyendas ayudaban a los hombres en el mar, usando sus poderes para levantar los vientos o calmar las tormentas. Las sirenas son a menudo representadas peinando su largo y suelto cabello mientras se miran en un espejo. Evidencia de su vanidad, autoabsorción e incapacidad de ser confiables. Afrodita, la diosa del amor, fue criada por sirenas. El aspecto temido de las mujeres en la mitología griega, y especialmente las sirenas, es su habilidad para seducir a los hombres con su belleza y encanto. Cuando una hembra divina seduce a un hombre humano, casi siempre resulta en su muerte. Heracles lucha contra Tritón Heracles es representado luchando contra Tritón en una pintura de jarrón ateniense temprana. La historia es probablemente una variación del cuento en el que el héroe captura a Nereo, el anciano del mar. Para conocer la ubicación de las manzanas doradas de las espérides, las ninfas que eran hijas de Zeus y Temis le mostraron dónde estaba Nereo. Entonces, Heracles lo agarró mientras dormía y lo ató. No lo soltó hasta que Nereus le dijo dónde estaban las manzanas y las espérides. Los Argonautas La poética historia de los Argonautas de Apolonio es la historia de Hazón y su viaje para recuperar el bello signo de oro de la isla imaginaria de Colchis. Cuenta su relación con la peligrosa princesa Medea y los mares traicioneros que enfrentan los Argonautas. Los marineros de su barco, el Argo. Tritón los esperaba en su casa del lago salado Tritonis. Después de que una tormenta varara a Hazón y sus hombres en el desierto de Libia, se vieron obligados a llevar su barco al lago. Tritón les ayudó a navegar su camino de vuelta al mar. En la Eneida de Virgilio, la historia de Eneas, el troyano que se convirtió en el antepasado de los romanos, un trompetista llamado Misenus, se atrevió a desafiar a Tritón a un concurso musical. Enfadado por su arrogancia, el dios Tritón lo lanzó al mar y envió una ola para ahogarlo. Influencia moderna Una de las fuentes más famosas de Roma es una obra maestra de Bernini llamada La Fontana del Tritone. Esculpida en 1643, todavía está en pie en la Piazza Barberini y representa a Tritón con cola de pez rodeado de delfines y bebiendo de una concha. Cada mes de junio en Coney Island, Nueva York, los elegidos como la Reina Sirena y el Rey Neptuno encabezan un desfile que da inicio a la temporada de verano, dando vida a la mitología y permitiendo la autoexpresión artística del público y el orgullo de la comunidad. Parece que los merfolk, sirenas y hombres han capturado la imaginación humana desde la época de los antiguos griegos, cuya mitología se remonta al 700 a.C. hasta hoy en día. Según las leyendas, todos ellos son descendientes del antiguo dios Tritón, el poderoso Heraldo de Poseidón. Yo soy el documentalista y esto fue el poderoso Tritón.